Nosotros vamos por un nuevo periodo de 4 años, hace 10 años que estamos acá a cargo de la institución y bueno, como estoy diciendo en los medios que me lo permiten, que nosotros más que mostrar promesas o plataformas, mostramos gestión y entendemos y pretendemos que el socio analice lo que hicimos y que lo revise y si está de acuerdo que nos vote y si no, bueno, tendrá otro camino, pero creo que en 10 años hicimos mucho. La propuesta nuestra es una propuesta muy sana, muy coherente, de un principio dijimos que no prometíamos nada, simplemente prometíamos trabajo, transparencia e intentos. Vamos a prometer intentar todo lo que sea posible para mejorar la calidad institucional de nuestro club. A mí me hubiera gustado no ser presidente, yo hubiera querido ser vice de pronto, porque, por ejemplo, Guerra está altamente capacitado, como para ser presidente argentino, Forastiero lo mismo, y yo creo que cuando uno trabaja en equipo los roles son los de menos. Pero bueno, será porque estoy mayor, pero me pidieron que siguiera yo. Consideramos que la institución está un poquito quedada en el sentido dirigencial, procuramos una renovación permanente de dirigentes, estamos convencidos de que para que la institución crezca tiene que haber una renovación y una inserción permanente de directivos. Por eso yo asumí esta responsabilidad con el compromiso de abolir, dentro de los términos legales, a través de la Honorable Asamblea de Representantes, la reelección presidencial. El argentino antes jugaba promociones, ahora estamos jugando copas. Está bien, eso es aleatorio porque no es una constante, pero bueno. Y yo creo que el presidente futbolístico argentino es bueno, y sobre todo porque están llegando muchos chicos de inferiores a jugar en primera. Que eso es importante y yo creo que es vital para la vida futura de un club. Venimos en decadencia, venimos en decadencia, porque si cuando salimos campeones, por mediados del 2010 teníamos uno de los mejores planteles de la institución, hoy lamentablemente no lo tenemos. Él lo conoce a Luis Galófaro y han trabajado juntos, inclusive. Sí, sí, él fue secretario nuestro, fue vicepresidente nuestro, y realmente yo digo que él se retiró de acá por su voluntad, nunca dijo por qué, y hubiera sido bueno si tenía algo que decir, que lo hubiera dicho en el momento que estaba o en el momento que se fue, no ahora, donde pareciera, pareciera que las cosas se hicieron bien hasta que él estuvo y después de ahí se hicieron mal. Yo consideré que mi tiempo político al lado del presidente estaba agotado. Cuando una persona considera que no es tenido en cuenta, que no desarrolla una tarea determinante, porque tal vez, tal vez a lo mejor, no por decisión de uno, pero si no porque no tiene los caminos allanados como corresponde, o el aval que uno espera tener, yo considero que la capacidad de un ser humano es saber cuándo tiene que entrar y cuándo tiene que salir. No entiendo la propuesta de la otra lista, porque yo veo que no hay propuesta, pero que tengan intenciones de manejar el club, me parece que está dentro de sus posibilidades y dentro del derecho que tienen, pero realmente no veo propuesta. Pero bueno, inclusive hay gente que ha estado con nosotros, a los que respeto en lo personal, a algunos les tengo un afecto especial, pero realmente insisto, no hay propuesta. Que salga todo como viene saliendo hasta ahora, con mucha altura, con mucha honestidad, con mucha transparencia.